Si estás buscando una cámara de foto y que también grabe video con calidad de cine, sigue viendo este video de la nueva T4i. Esta es la nueva Canon T4i, lo más nuevo de la marca, de la línea más sencilla que es la Rebel, pero aún así tiene funciones muy atractivas que la hacen muy completa y prácticamente profesional. Te la recomendamos si te gusta tomar fotografías y sabes de controles manuales y sobre todo si quieres grabar video con calidad profesional. Su diseño es reflex, así que tiene un cuerpo ergonómico, como cualquier otra cámara de este tipo. Al frente está la montura para el lente, para que le pongas el que tú quieras. En la parte de atrás está la pantalla y los botones para navegar por el menú. La pantalla en este caso es de ángulo variable, así que puedes girarla. En la parte de arriba está el dial y lo más importante en este modelo es que en el switch de encendido puedes pasar directamente a la parte para grabar video. La pantalla es de 3 pulgadas y de LCD, pero lo más importante es que es táctil. Puedes navegar por el menú o tomar una fotografía tan solo presionando la pantalla. Y si quieres cambiar el color puedes hacerlo dentro del menú de configuraciones y escoger alguno de los 5 que ofrece este modelo. O si tienes dudas de alguna función en particular, puedes activar una guía de ayuda que te explica de manera resumida cómo funciona cada cosa. Con esta cámara tienes todas las ventajas de un equipo profesional. Tienes ajustes manuales en donde tienes el control total de tu imagen, ajustes programados y finalmente ajustes automáticos en donde tienes que seleccionar un modo de toma como retrato o paisaje o un modo creativo en donde puedes manipular la imagen directamente desde la cámara. Puedes tomar fotografías de 18 megapíxeles que vas a poder imprimir en tamaño póster sin perder calidad. También te da la posibilidad de disparar en formato RAW, así que vas a poder editar de manera muy fácil. Para la parte de video graba en Full HD en formato MOV que es compatible prácticamente con cualquier programa de edición. Y si quieres conectar tu cámara a una televisión de alta definición, lo vas a poder hacer gracias a su puerto mini HDMI. Ya por último colocando un accesorio en la zapata, puedes activar el GPS, el cual guarda la ubicación de las fotografías que tomaste. También usa tarjetas de memoria SD que son más prácticas y más baratas que las profesionales. En general es un equipo muy completo, con características muy atractivas y funciones que te van a ayudar a fotografiar todo lo que quieras y sobre todo grabar en alta calidad. Esto fue la Canon T4i, yo soy Jaime Medina y si tienes dudas de este equipo u otro en particular, visita paréntesis.com. ¡Suscríbete!